Ya, Nico, ahora sí Ya, Nico, ahora sí Ay, nos cutea otro Ay, te aguanto que puso una rosa al chucho Puso una amarilla, güven Nos mutearon ¿Qué intenta mutear, güven? Este perculeado ¿Quién lo monto, güven? Es que, pero bueno, güven ¿No tienen otro de ese mono, culiado? Chato, madre Banana No, güven, qué asco esa, güven Está bien, güven Oye, qué huevea, no Se ve de pana, gil Ya, vamos todo, bro Ya, vamos, 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 equipa No, nos están layando el partido Listo No, empezamos a trolear, busca algo, no fue nada Golazo Ya, Nico Puta en el cabeza No, cirujito No, no fue este Bueno, otra vez Gracias, Rorro, por regalar la pelota Esa era de ese Cacha, ese regate con la cabeza fue legendario, güven Cabeza el lápiz, güven Dale, dale Rorro, regala otra, dale Rorro Vamos, yo sé Gracias, Rorro El Loro En Hawicks, en La Espada El Lui y le van a guardar este el Diego no te basan pero bueno estoy esperando que se me toquen al Naiko para barrerlo va a hacerlo cagar no lo agarriste en el gol nooo es que se iba a hacer penales nooo no le dio no te abras tanto Alex centralizate un poco más ahora estamos más compactos te cago en ese video nooo es que se alejan todos ustedes por eso hay que acercarse más en esta formación Alex no juega así tiempo si Femi no le hiciste Gil no me reconoció el joystick si la hice no me funcionó si tuvieses puesto una formación con un extremo mejor por que les gusta tirar esos globados como lollos weón ya no sirven vamos vamos Ale los culiaos y los paneos GOLAZO Ale esos son gole medio paso hermano no sirven de nada esos pasos culiaos la chulearon la chulearon medio poronga chabro Paraca Jajajajaja donde quiere arrancar maurito pues bueno Bueno, bueno, vamos Vamos Mauro Primer palo, primer palo Fij que no hay ni una wea al lado mío ¿Por qué me dejan fuera de los... Mándala A ti, vos Vamos, Felipe Deja al Diego, deja al Diego, deja al Diego Pero si no te lo di a ti, Gil, se lo di al Diego Deja al Diego, se hace un azahito al lado del arquero, pirrorro, wean ¡Pero cote! Era de una alfaza Ahí pirrorro, wean Vamos, vamos, vamos Juegan al puro triangulazo, cabrón, ellos, wean Tienen que dejar de perderla tanto Tienen todos los wean acá Uy, buen chico madre, wean Que juega rápido y sencillo Ah, pero que todo Uy, no puede ser Uy, no puede ser Mauro Uy Uy, era buena Casi le hago penal, wean Si, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero huevón, Roro, wean De hijo Roro no caiga ahí en sus juegos Que buena Ni copé ¡Eso! Mauro, weas, acuérdate que son arqueros terribles malos Pateale nomas Yo como que tenia de mi para salir Tome amor Ahí es cuando se estiran un poco Ya Tengo que darle Tú tenis que seguir al robo Eso Vamos Ale Está demasiado lejos Tiene que ser como el borde El borde del área Joder nadie guiño Cuidado No cuidado tu wem Toma Con el Diego Con algo te pago El opaco Centro culiado malo No me voy pa' campo Piche culiado Yo se las quito todos nomas Me van a hacer lo mismo El que venga no Cuidado 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 No pero con calma No pasa nada 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 Que es desplazado No 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 El Alex El Alex El Alex El Alex El Alex Y ya no Cabro por si acaso Con el círculo O el cuadrado Se le pega el arco Por si acaso Por si acaso Estos malos culiados Malos culiados Ya 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 Vamos 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 Eso Puta clave Vamos 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 eso eso Vamos pero lo robamos Eso Con calma Con calma Somos 3 nomas atacando Tienen todo abajo esto Tenemos Tenemos 3 nomas atacando Tienen todo abajo Cuál es esa lógica No Escucharon mal Tenemos 3 atacando Y estos tienen todo abajo esto Por eso Si tu tenis 3 atacando Tu tenis el resto abajo Ya pero es que Ustedes estaban igual Pues no pasa nada Chueve me pido malos culiados Mal hayas culiado Que buen Uy No pasa nada No pasa nada Dale pa'ca Dale pa'ca Corrorroro Corrorroro Si no es Munker Yo solo los marco a todos malos culiados No 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 A mamar, a mamar, a mamar, a mamar, a mamar , a mamar, a mamar Me pegué, me pegué el nego quiro me ha llegado al chanclaso Él ha llegado al chanclaso Qué buena cara, cabrash Nosotros lo mismo, hay que probar baja Estamos pateando pero hemos demorado un año Ya bueno, están ganando estos weones Malos weones Bueena Buen, la clásica ¡Aguántala, Ale! Cote Tenis dos encima Mándale al lado fácil No Ya empezaba a trolear este buen ya No pasa nada mira No pasa nada mira Este es mi potro No Ya Esta pegando Pero weón que mierda Se agarraron a combo weón Abre todo Esa weón fue falta weón ¿A quién le hizo la falta? ¿Por eso a quién pudo? ¿Por eso a quién pudo? Ah Felipe Felipe Vamos 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 Estamos jugando mejor Estamos jugando mejor Uy Alex Buenísima Mirar Alex Voy yo voy yo voy Vamos a No 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 Se apuran mucho cabros El pase tiene que ser entre líneas no el tiro Ya no ya no ya no Ya no ya no Hoy voy todo Yo Yo Pero weón Estaba solo Está el otro nico weón Ah puede ser Puede ser Para la otra Uy Se complica Entonces me lo siento Quedan 10 minutos Que vamos perdiendo y nos quedan minutos Que buena No Vamos equipa Vamos equipa Ay Aseguremos la cabros que ellos pueden llegar una vez Para arriba A mi no No siempre busque a mi Busca al que este libre no va CULAZOOOOO A mamaaar CULAZO La rodearon caro No A ver que acá hay alqueros de 80 Ojalá Ojalá Hacen esto en En la liga No no hay mano No hay mano Tenia que subir una vez para que pasara esto No pero Maurito Nunca por arriba Acuerdense de como tirar los pasos Carme Puta la wea La tenemos Tranquilo Sandra arriba Mira mira Perrurro Mente te digo Perrurro Mente te llora Mente te llora Mente te llora Nooo O me cae Uuuu Felipe Nooo Aprovechandose la wea Nooo Aprovechandose la wea Nooo Nooo Pero que mierda wea CULAZO Con cuea wea Nooo 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 Una animacion que mi mono se cayo solo weon Es con el vuelto Es con el vuelto Es con el vuelto Es con el vuelto Dale cabro ahora inviten ustedes Que he demostrado quien es el verdadero team Esta bien po' Que grande cabro Ojalá en la liga hiciera eso Pero si yo no juego demasiado en la liga po' man Porque la vez que jugaron no ganaron ni un punto po' Si no tuve una semana entera weon Si no tuve una semana entera weon Y no ganaron una No tuve No tuve Al Alex y al robo delantero saco No pasa nada weon Los voy a bullear porque no escucho ni una wea de mi equipo Bueno Chao Nooo Se pusieron modo serio Nooo Se pusieron modo serio Oh los meados corazos Que meados corazos Se grabaron este partido o no? Sí Y no 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 No